La reina del cielo Los hijos recogen la leña, el padre enciende el fuego, y las mujeres amasan la masa, y hacen las tortas de pan para la reina del cielo. Ellos derraman libaciones a otros dioses para irritarme. Ellos abandonaron al señor para servir a Baal y las imágenes de Astaroth. Anticlopedia británica, Astaroth es la reina de los cielos a quien los cananitas han quemado incienso y derramado libaciones. La reina del cielo se llama por muchos nombres a través de las culturas. Ella es conocida como Astaroth por los fenicios, Astar por los acadios, Inanna por los sumerios, Diana por los romanos, Juanlin, Cannon, por el lejano Este y Artemis, Cibeles, por los griegos. La reina del cielo, es también comúnmente conocida como divinidad lunar, y es representada por el símbolo de la luna creciente. Bondadosamente observe, la luna creciente la cual aparece en todas las imágenes de ídolos a través de las culturas. Mire muy de cerca, diosa lunar. Astaroth, Astaroth, Fenicia. Diosa lunar, Artemisa, Grecia. Diosa lunar, Anaita, Persia. Diosa lunar, Sin, Babilonia. Diosa lunar, Ecate, Anatolia, Turquía. Diosa lunar, Diana, Roma. Diosa lunar, Juanlin, Cannon, lejano oriente. Hoy día, como podemos reconocer esta divinidad lunar o la reina del cielo, mire de cerca y observe el símbolo de la luna creciente el cual aparece en todas las imágenes e ídolos. ¿Reconoce todas estas imágenes? ¿Es esta María? ¿Por qué hay una serpiente y una luna creciente en su imagen? ¿Por qué hay un dragón en su imagen? Compare esto en la imagen de Astaroth. Y Ecate. Y, ¿por qué hay un dragón en su imagen? Compara esto con la imagen de Quan Yin ¿Por qué son la misma? Lo que en el mundo son las imágenes e ídolos de la diosa lunar Astaroth ¿Qué están haciendo en la iglesia católica romana? Porque es María llamada la reina del cielo, por la iglesia católica romana No existe referencia alguna en la Biblia que María es la reina del cielo Solamente Astaroth, Astarte, fue mencionada ¿Está usted realmente seguro que esta imagen pertenece a María? ¿Es esta otra mentira y engaño con el fin de lavar el cerebro a los incautos Y manchar todo el cristianismo con el fin de continuar con la adoración de Astarte La reina del cielo, la diosa de la luna? Las autoridades gobernantes paganas ya lo han hecho con el señor Y pusieron su nombre en la imagen de Saturno Ahora, lo hicieron por segunda vez Y pusieron el nombre de María en la imagen de Astarte ¿Está usted seguro que no ha sido engañado de alguna manera? ¿Ante quién se está usted arrepiando realmente? Mire No se deje de engañar No se deje de engañar No, ma Challenge No se deje de engañar Lo hicieron hasta el final de las zonas